bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo launch pool que nos ofrece el exchange binance hemos participado ya en varios de estos launch pool en los cuales podemos hacer staking simplemente con nuestras criptomonedas prácticamente son criptomonedas gratis por mantenerlas en staking para entrar a esta opción es muy fácil dentro de binance ya con nuestra cuenta creada y verificada es decir nuestro kic verificado tenemos en el menú superior en la parte izquierda este puntito y aquí dentro podemos entrar al launchpad y aquí tenemos todas las opciones tanto el launchpad como de launch pool tenemos que aprender a diferenciar entre estas dos herramientas financieras porque son completamente diferentes esto lo mencionamos porque realmente hay mucha gente que no acaba de entender los conceptos o los matices de cada una de estas herramientas financieras el propio nombre les confunde ya que es launchpad o launch pool el launchpad es una lanzadera de nuevos proyectos y launch pool como su propio nombre indica es una pool en la cual vamos a poder generar la criptomoneda en este caso la anc simplemente haciendo staking con la criptomoneda bus de dólar digital del exchange binance también tenemos la opción de hacer staking con la criptomoneda luna o por otro lado el token bnb el token oficial de binance por cierto si no tienes una cuenta en binance te animamos a que crees una tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo y en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona binance y también te detallamos cuáles son las principales herramientas financieras que nos ofrece con las cuales podemos obtener de distintas formas muchas y múltiples criptomonedas realmente hay muchas oportunidades muy buenas desde juegos nfts staking etcétera tenemos una larga lista de herramientas muy interesantes tendrás todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo volviendo a la opción del launch pool para empezar a hacer staking en cualquiera de estas tres criptomonedas simplemente debemos tenerla en nuestra billetera spot y a continuación simplemente seleccionar la que nosotros queramos en este caso para el ejemplo lo vamos a hacer con busd simplemente la seleccionamos y a continuación tendremos la opción de poner en staking la cantidad que nosotros queramos aquí tenemos el pequeño botón en el cual dice stake seleccionaremos la cantidad a la cual queremos que haga staking y nos dé la criptomoneda anc de forma totalmente gratis simplemente tenemos 13 dólares en nuestra billetera para hacer el tutorial le vamos a dar a stake y directamente ya estaremos generando las recompensas en la criptomoneda anc cada hora es decir cada hora que pase nos irán pagando pequeñas fracciones de esta criptomoneda porque la cantidad que yo he introducido realmente no es muy alta y también tenemos aquí arriba el api es decir el porcentaje de beneficio que nos va a dar anualmente es 1,60 realmente no es muy muy elevado lo cual realmente está muy bien porque hace que sea equitativo entre todas las personas que están añadiendo fondos a este pool y están recibiendo las recompensas de todos modos ahora veremos el anuncio pero simplemente es así de sencillo si por lo que sea necesitamos estos fondos no hay ningún tipo de problema porque los podemos recuperar en el momento que nosotros queramos simplemente los volvemos a seleccionar desde la pestaña de reading y le damos otra vez al botón de reading directamente vuelven a pasar a nuestra billetera y ya podremos operar podremos transaccionar o hacer exactamente lo que queramos con nuestros fondos en este caso para las otras dos criptomonedas es exactamente igual simplemente por ejemplo seleccionamos el pool de luna y desde esta opción haríamos stake con nuestras criptomonedas luna en este caso yo no tengo ninguna luna aquí pero si tuviera alguna en mi billetera spot lo podría hacer sin ningún tipo de problema por cierto realizamos un vídeo de luna hace unos meses en el cual hacíamos staking en su billetera oficial esta criptomoneda cuando la compramos y hicimos este vídeo estaba aproximadamente a unos 7 dólares 7 10 dólares aproximadamente tengo que revisar el vídeo porque lo que hice fue empezar a hacer staking con esta billetera directamente la desinstalé y dejé los tokens haciendo staking que haciendo interés compuesto y demás y todavía no he vuelto a abrir esta billetera en este caso sé que la criptomoneda ha subido muchísimo de valor pero no he abierto la billetera con lo cual seguramente realizaremos un vídeo abriendo esta billetera para ver qué sorpresas nos encontramos porque dentro de este stake nos estaban dando otros tokens del ecosistema de luna ya que por ejemplo en este caso el anchor protocol es una criptomoneda de este propio ecosistema de luna realmente es una criptomoneda con un potencial increíble su precio lo ha demostrado su posición en el market cap y demás y me parece que puede ser un vídeo muy interesante si te gustaría verlo te puedes dejar un buen like y suscribirte activando la campana de notificaciones para no perderte este próximo vídeo sobre luna y bien si pasamos a ver el anuncio oficial acerca de este nuevo launch pool aquí tenemos toda la información de forma detalladísima nos dicen que en este caso es el proyecto número 29 aquí lo tenemos y nos dicen que es un protocolo que está dentro del ecosistema de la moneda tierra a continuación nos dice lo que ya hemos visto que para poder generar esta criptomoneda necesitamos tener bnb luna o busd el periodo que va a durar este pool es únicamente de 30 días esto lo hemos visto ya en la mayoría de pools siempre son 30 días aunque en el último que hicieron de la criptomoneda mc creo que fueron 90 días si no recuerdo mal y de hecho todavía le quedan cinco días nosotros tenemos ahí los fondos los vamos a cambiar a continuación directamente a este nuevo pool para empezar a generar esta nueva criptomoneda nos dice que es desde el día 26 del 1 de 2022 y simplemente van a ser 30 días con lo cual el día 26 de febrero finalizará aquí tenemos el nombre del token el suministro total de tokens a nc que hay en este caso son mil millones aquí lo tenemos la oferta circulante el suministro total que se va a repartir dentro de este pool que son dos millones está guay realmente porque no es una cantidad muy muy elevada tenemos aquí el explorador de bloques nos dice que es el de terra blockchain como ya hemos comentado y los términos para poder participar es que tengas tu caice verificado esto lo hemos dicho al inicio del vídeo debes tener tu cuenta creada en vainas y verificada muy importante y aquí abajo también tenemos el total de tokens a nc que se van a dar en cada uno de estos pools recuerda que te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo para que lo puedas leer con mayor calma y en mayor profundidad y también si tienes cualquier duda tienes los comentarios del vídeo o también nuestro canal y grupo de telegram en los cuales damos soporte a las plataformas que seguimos desde satoshi factory para finalizar el vídeo me gustaría repasar los últimos proyectos que han sido lanzados en esta opción de launch pool para ver realmente si merece la pena o no merece la pena hacer este staking bajo nuestro punto de vista si utilizas vaina si tienes alguno de estos tokens nosotros consideramos que sí porque es prácticamente es dinero gratis que te van a dar únicamente por hacer staking lo puedes gestionar en cualquier momento no va a estar bloqueado ni vas a tener prácticamente ningún riesgo más allá de la propia volatilidad de cualquiera de las criptomonedas exceptuando evidentemente al bus de que es una moneda estable pero cualquiera de las otras monedas que utilices el único riesgo que vas a tener es la propia volatilidad de la moneda misma si bajamos un poco tenemos aquí la pestaña de ver más tenemos el anterior al de anc que es el de mc que todavía sigue activo quedan cinco días y cuatro horas y es en este caso en el cual nosotros tenemos una cantidad más o menos razonable de distintas criptomonedas por ejemplo tenemos mil dólares que nos están generando un 2,19 por ciento anual en bnb tenemos un bnb y medio que nos está dando un 4,33 por ciento y en el caso del token mc tenemos 5.26 tokens que hemos generado totalmente gratis simplemente utilizando estas dos criptomonedas haciendo staking y en este caso el porcentaje que nos da anual es de 82.24 la verdad es que no está nada mal es bastante alto si vemos la criptomoneda actualmente tiene un precio de 2.39 dólares aquí tenemos la gráfica con el gráfico temporal abierto en todo el tiempo para poder ver realmente el comportamiento que ha tenido el precio y aunque evidentemente el mercado está bastante bajo está afectado prácticamente en todas las criptomonedas es dinero totalmente gratis son unos 12 dólares aproximadamente que tenemos con 5.26 monedas que nos van a dar totalmente gratis seguimos bajando y aquí tenemos la anterior a la de mc que fue la de aids la cual también estuvimos participando generamos algunas criptomonedas y también las vendimos las intercambiamos por otras monedas simplemente porque nosotros lo vemos como una herramienta especulativa para conseguir criptomonedas gratis y venderlas e intercambiarlas por bitcoin por ethereum iota o criptomonedas las cuales nosotros si consideramos que tienen un valor a futuro bajamos un poco más y tenemos también un fan token el cual también estuvimos participando nos llevamos tokens santos de forma totalmente gratis lo mismo con busd y con bnb y así podríamos seguir mirando otros proyectos que fueron lanzados anteriormente de los cuales conseguimos criptomonedas totalmente gratis tenemos aquí los periodos de cada uno de ellos toda la información porcentajes etcétera te animo a que los revises para futuros launch pools poder beneficiarte de ellos al igual que los launchpad funcionan de forma diferente hemos hecho varios vídeos ya pero al final también son criptomonedas gratis es decir valor monetario totalmente gratis para que puedas intercambiar por lo que tú prefieras si no tienes unas cantidades muy grandes ya sea de bnb de busd o de la criptomoneda que sea que necesites para poder intercambiar estas monedas tenemos un pequeño truco el cual te recomiendo 100% ya que como sabrás para hacer un trade dentro de binance necesitas un mínimo de 10 dólares en la criptomoneda en cuestión si no llegas a esta cantidad no te preocupes porque tenemos una opción muy interesante para ello simplemente iremos a la billetera de spot y a continuación simplemente clicaremos sobre esta pequeña opción en la cual nos dice convertir los balances pequeños a bnb está realmente muy bien esta opción hay algunos otros exchange que también la incluyen y la verdad es que es una herramienta espectacular porque por ejemplo aquí tenemos pequeñas cantidades de distintas criptomonedas las cuales realmente el saldo que tenemos es tan tan pequeño no llega a 10 dólares que no podríamos intercambiar en la opción de trading así que tenemos esta opción para ir seleccionando todas las que queramos en la parte superior nos será indicando cuál es la cantidad de bnb que nos van a asignar también la comisión y demás y esto pasará directamente a nuestra billetera spot es una herramienta que realmente mucha gente no conoce pero merece mucho la pena porque puedes tener pequeñas fracciones de muchas criptomonedas que puedes intercambiar directamente a bnb para llegar al mínimo de 10 dólares y de esta forma intercambiarlo por la criptomoneda que tú prefieras simplemente las seleccionas y aquí tienes el botón de convertir clicarías en esta opción le das a confirmar y listo poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like y que también nos dejes un comentario diciéndonos tu opinión acerca de esta opción de launch pool que te parece realmente te parece interesante crees que es rentable crees que no lo es crees que es una pérdida de tiempo etcétera nos gustaría saber tu opinión la puedes dejar abajo en la caja de comentarios y recuerda que si tienes cualquier duda tienes el canal y grupo de telegram en los cuales serás bienvenido o bienvenida espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto